...información que me acaba de llegar, me acaba de llegar. Nosotros esta mañana, a ver, nos quedamos acá pero vamos a otro tema chicos. Esta mañana estuvimos en el tema del homicidio de la señora Dominé y estuvimos en la detención de este sospechoso. Que sabíamos, y él mismo lo confesó delante de cámara, que él tenía un homicidio en su haber. Este homicidio es del año 2014, es la información que me está llegando. 2014. Estuvo en Villa Urquiza hasta noviembre del año 2016. En noviembre de 2016, se ordenó la liberación por una caución real. Registra causas en el año 2019 y en junio del 2020 por robo agravado. Luego, escuchen bien, luego de ser aprendido, se ordenó la libertad. La última vez estuvo solamente detenido desde el 24 de junio, escuchen bien, hasta el 8 de julio del 2020. ¿Saben cuánto pagó para quedar en libertad por la causa homicidio por la cual estaba detenido en Villa Urquiza, pagó una caución real de 300.000 pesos? Reitero la cifra. Esto lo pagó en el 2016. 300.000 pesos. No estamos hablando de ahora, y tengan en cuenta el valor, el valor que tuvo, 300.000 pesos en ese momento. Compárenlo cuando el dólar estaba en 14, 15 pesos. Hoy está más de 100 pesos. En ese momento, esta persona consiguió 300.000 pesos y pagó la caución. Reiteramos, la última vez que estuvo detenido fue en el mes de julio. No lo tuvieron unos cuantos días. Esta es información exclusiva que les estamos dando a ustedes en cuanto a la situación y en cuanto a esta persona que nosotros vimos que fue detenida esta mañana y que es uno de los principales sospechosos de ser quien participó en el asesinato de Ana Dominé. Bien. Bueno, datos que realmente molestan, que realmente indignan. Primero porque estuvo solo dos años detenido por homicidio y fue dejado en libertad. Y en segundo lugar, porque tuvo varias caídas más, varias reincidencias más, y la libertad de la consiguió rápidamente. Fabián.